Faltó un voto a los asambleístas del Correísmo, el Partido Social Cristiano y de un sector de Pachacútic para concretar su nuevo intento de evaluar a la Presidenta del Parlamento. Asambleístas del Correísmo rebeldes de Pachacútic y Social Cristianos no podían creer lo que estaba sucediendo. Les faltaba un voto para incorporar en el orden del día la conformación de una comisión que evalúe a la Presidenta Guadalupe Yori y otras autoridades del Parlamento. Y sólo la asambleísta Rosa Cerda no votaba. Era el voto decisivo. Sus compañeros de Pachacútic le pedían que respalde a Guadalupe Yori. Y así fue. 69 votos a favor, 30 votos en contra. La autodenominada Nueva Mayoría no consiguió los 70 votos que necesitaba. No ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Fausto Alejandro Jarrín Terán. Los legisladores de Creo reaccionaron. La pregunta es fácil, ¿dónde está la nueva mayoría? Lamentablemente se quedaron con los crespos hechos. Esperamos que después de entender que el camino no es buscar la desinstitucionalización de la Asamblea Nacional, nos dejen trabajar. También se pronunciaron los asambleístas de Pachacútic que respaldan a Guadalupe Yori. No podemos permitir que a pretexto o argucias jurídicas oscuras pretendan desestabilizar esta asamblea. Pavel Muñoz del Correísmo dijo que insistirán en el pedido de evaluación. No está cerrado porque aquí hay un gravísimo problema, si usted quiere, de manejo de lenguaje. Donde en el mundo una evaluación es un sinónimo de conspiración. La asambleísta correísta Mariuxi Sánchez de la provincia de Orellana no asistió. Y tampoco principalizó a su alterno. Pavel Muñoz dice que pedirán explicaciones. Tampoco asistió el legislador del Partido Social Cristiano, Javier Ortiz, porque aparentemente fue víctima de un atentado. Guadalupe Yori agradeció el apoyo y dijo que no se aferra al cargo. No huí ni por las alcantarillas, ni por los tumbados. Mucho peor, huí a Miami ni tampoco a Bélgica. Me quedé en el Ecuador esperándoles a que me priven de la libertad. Por eso, siendo prefecta, fui encarcelada y privada de mi libertad. Eso quiere decir que jamás me han importado los cargos. En una sesión previa, la autodenominada mayoría sí logró conseguir los votos para aprobar una resolución que exige la calificación de los proyectos de ley que apuntan a derrogar la reforma tributaria. Por el momento, Guadalupe Yori salió fortalecida en la jornada del miércoles. Cristian Hidalgo, TC Televisión.